Esta noche se baila, que no se apague el amor Te floto en tiritona con el low-low de la cafeína Hay una fruta podrida, vengo con un cuento que te va a quitar la cara de aburrida Subí tu serotonina ¿Eri, te gusta cuando me apoyo en el borde o no? José, José, José ¡Un, dos, tres, eso! Toma la guitarra, llena la de lentejuelas Cantar violeta parra, pa' que valga la pena Esta noche se baila, como si fuera la última Esta noche se baila, que no se apague la música Y va, y va, y la, y va, y la, y va, y la, 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 y la Y va, y la, 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 y Nunca es muy tarde para despedirse Esta noche se baila como si fuera la última Esta noche se baila que no se apague la música Esta noche se baila como si fuera la última Esta noche se baila que no se apague la música Dame un último baile nunca es muy tarde para despedirse Gracias por ver el video Gracias por ver el video